Por ti me he vuelto mujeriego, mujeriego, y sigo mujeriego, mujeriego Ahora me dices que me adoras tanto, pero yo no voy a llegar Por ti me he vuelto mujeriego, mujeriego, y sigo mujeriego, mujeriego Y ahora me la paso vacilando, mientras tu a mi me estas llorando Mujeriego, mujeriego, y sigo mujeriego, mujeriego Y ya no venga a rogarme más, que yo no creo en ti, ni en tu falsedad Ya llego me he vuelto por ti, tan solo busco una mujer, para olvidarme de tu piel Mujeriego, me he vuelto por ti, y te lo tengo que decir Que todavía estoy a...